bienvenidos una vez más al canal del señor caveira en esta ocasión vengo a traerte la poderosa oración del sapo que sirve para pedir la destrucción absoluta de un enemigo esta oración es muy poderosa para destruir enemigos y sólo debes usarla con gente que te ha causado dolor a ti oa los tuyos se realiza durante nueve noches seguidas a la misma hora y puede ir acompañada de su ritual secreto así que vamos con la oración sapo yo te conjuro por el poder de la negra noche por el poder de la mano izquierda y de la línea torcida te apresé y quité toda luz te cosí los ojos lo que debí hacer con para que no tengas sosiego ni descanso en parte alguna del mundo por lo que has hecho para que te bebas todo tu veneno inmundo vil reptil aquí te tengo amallado aquí estás preso y amallado sin que veas el sol ni la luna te coso la boca a ti para que te empaches de tu vil veneno y tu piel y tu carne se desequen y recibas así siete veces el dolor que me has causado yo lo decreto siete veces que así es y así será por el poder de la mano izquierda y de la línea torcida te apresé y quité toda luz te cosí los ojos lo que debí hacer con para que no tengas sosiego ni descanso en parte alguna del mundo por lo que has hecho para que te bebas todo tu veneno inmundo vil reptil aquí te tengo amallado aquí estás preso y amallado sin que veas el sol ni la luna te coso la boca a ti para que te empaches de tu vil veneno y tu piel y tu carne se sequen y recibas así siete veces el dolor que me has causado yo lo decreto siete veces que así es sapo yo te conjuro por el poder de la negra noche por el poder de la mano izquierda y de la línea torcida te apresé y quité toda luz te cosí los ojos lo que debí hacer con para que no tengas sosiego ni descanso en parte alguna del mundo por lo que has hecho para que te bebas todo tu veneno inmundo vil reptil aquí te tengo amallado aquí estás preso y amallado sin que veas el sol ni la luna te coso la boca a ti para que te empaches de tu vil veneno y tu piel y tu carne se sequen y recibas así siete veces el dolor que me has causado yo lo decreto siete veces que así es y así será porque se te empiece y así es en la zona y y se te empiece y Gracias.